El Campalache Solidario es una nueva tienda que acaban de abrir en San Pedro en Alcántara, en una zona muy bonita, muy cerca del Polideportivo, y hacen una labor preciosa con un gran equipo que algunos de ellos están aprendiendo, y realmente nos ha encantado este proyecto con cosas tan bonitas como la que vamos a ver ahora, y nos van a explicar un poquito de este proyecto, porque estábamos esperando a Doña Remedio, pero que bueno, pues mientras llega vamos a hablar, y si llega, pues luego hablaremos con ella, y si no, mientras, pues hablamos con un poco la responsable, la que lleva siempre a todos los chicos, que te vemos en la cañada, que te vemos en todos lados, porque lo que hacéis sobre todo es fomentar el empleo, ¿no? Esa es la labor fundamental. Buenos días, Elena, muchísimas gracias por venir aquí a la tienda, estamos pendientes de que en cualquier momento llegue Doña Remedio, presidenta de la fundación, Fundatul, y esta tienda pues fue idea de don Francisco Hidalgo y Remedio del Río, de montar esta tienda debido a la falta que tenemos de ingresos para poder llevar a cabo las tareas del empleo con apoyo, tanto como las tutelas y las actividades de ocio. Entonces, se le ocurrió que una tienda podía haber un ingreso para suplir lo que ni la Junta, ni nadie de, ni ningún político nos da, ¿no?, para seguir trabajando. Entonces, aquí llevamos dos meses, la tienda está funcionando bastante bien, y sobre todo yo tengo que agradecer muchísimo a los hoteles Kempinski, Mario Marbella, Mario Playa, que son los que también están ayudando y colaborando para que la tienda esté siempre llena. El Hotel El Fuerte también, digamos que posiblemente se... Que no nos olvidemos, pero que hay muchas empresas que están colaborando, y eso es lo que está ayudando a que la tienda esté como está. Ves que hay cosas muy bonitas, cosas... Realmente tiramos cosas nuevas, o tenemos los armarios abarrotados, que siempre hay que hacer limpieza para hacer sitio, porque lo tenemos creo que a Bema, entonces nos da pena tirarlo, pero fíjate que buen provecho le podemos dar aquí, y utilizarle a otra persona que le guste, y bueno, pues pueda utilizar esta prenda que está súper bien, porque eso sí, que se ve todo muy limpio, todo muy bien, ropa casi nueva, y está genial, ¿eh? Sí, tanto ropa como artículo. ¿Hacéis una selección cuando dan cosas, seleccionáis? Sí, lo que está muy estropeado, pues nos está... Digamos que hay también como sillas que están estupendas, que a lo mejor los hoteles cambian, los libros son en inglés, en alemán, en ruso, en todo, también esta tienda también está sirviendo para hacer entrenamiento a los chicos, y desde aquí que pasen a las empresas, que es el objetivo final, no es que se queden aquí. Es muy importante, sí, preséntamelo a... Bueno, esto es parte del equipo, ¿no? Esto es parte del equipo. ¿Vamos a presentarlo? José, él se sabe expresar muy bien y está aquí aprendiendo, porque posiblemente en esta semana tendrá una entrevista en la tienda del Dune Store de Mijas. José, te puede hacer hasta de modelo para lucir ropa, muchas veces para el escaparate, porque mira qué guapo, ¿eh? Bueno, José, ¿cómo te sientes también poniendo, bueno, pues, trabajar en algo que te guste, en ventas? ¿Te parece este proyecto importante para el desarrollo del empleo? Sí, me parece importante porque me gusta esto de la moda, me gusta, me interesa esto, ¿no? Y la fundación, cuando abrió la tienda, me dijeron que sí quería entrar con ellos para aprender, para entrenarme un poco en el mundo laboral, para que me pueda entender con la atención al público, al cliente. Y todo eso, pues, me vino bien y aquí estoy, hace ya un mes y pico que estoy en la tienda y poco a poco voy subiendo, ¿no? Me gusta, creo que estoy bien, creo que voy funcionando muy bien y la verdad que estoy muy contento. Pues, enhorabuena, yo creo que hay más compañeros que a lo mejor quieren decir algo, ¿no? María está en el instituto y está haciendo unas prácticas con la fundación y que ella cuente un poco su experiencia, porque ella está en la oficina como administrativa, María. Un buen empleo, ¿no?, que tiene María. Y también te gusta lo de la moda, te gusta tratar con el público. Sí, bueno, yo llevo dos semanas nada más, o sea, todavía estoy integrando un poco, pero la verdad que muy bien. Te gusta este proyecto, ¿no? O sea, y para no sacar al futuro, ¿te gustaría tener tu propia tienda, quizás? La verdad es que sí, que es algo que me llama la atención y, no sé, lo mismo, si tengo suerte y todo va bien, abro alguna tienda o algo. Qué bien, nunca se sabe, ¿verdad? Hay que estar preparado. Bueno, ¿tenemos algún otro compañero que quisiera hablar? Alberto es compañero, lleva la administración de Fundatul y también apoya mucho de, digamos, que la tienda por la mañana es charo, por la tarde, pues nos vamos complementando, ya que presupuesto para contratar a otra persona, entonces entre los trabajadores vamos cubriendo el turno de la tarde y Alberto es uno de ellos. Alberto, es mucha diferencia, ¿no?, de llevar una parte de administración a lo que es tienda de ropa, ¿no?, y tratar con el público es diferente, ¿no? Sí, para mí nunca había trabajado en el ámbito de las fundaciones y yo quiero resaltar la labor de, porque a veces podemos no fijarnos en la labor social que se realiza en las fundaciones y estas personas se molestan por un sector como es el sector de los discapacitados y les ayudan a buscar un empleo y por eso es importante y dar las gracias, como dio encarna, todos los que colaboran con nosotros y nos ayudan a poder ayudar a estas personas que también forman parte de nuestro entorno y aunque lleve una parte administrativa, es una parte administrativa que ve realmente el esfuerzo de mucha gente por obtener recursos para que luego al final se vean plasmados dentro de la sociedad en que personas se incorporen al mundo laboral, como José o como Adriana o como otros tantos, que le invitamos a que visiten nuestra página web también, que es fundatool.org.es y allí pueden conocernos y ver todo esto que os contamos lo pueden ver. Pues muchísimas gracias y enhorabuena a todos por este proyecto y por participar y ser útil también a la sociedad, porque ya habéis visto que hablaba de los discapacitados, pero muy capacitados para llevar gratis a cualquier trabajo. Efectivamente, entonces Elena, pues si quieres dar un repasito que la gente vea también. Claro que sí, vamos a mirar todas las cositas que hay que son muchas. Bueno, te quería preguntar también, este local, ¿cuántos metros tiene? Porque me imagino que si empiezan a llegaros cosas y cosas y cosas, ¿tenéis suficiente sitio? Sí, tiene un sótano donde hay tema de mobiliario, poquita cosa, porque claro, la entrada a la escalera no hay para muebles grandes, pero pequeños sí, tenemos la parte de arriba que al final, si ahora se ha cambiado la ropa de invierno, pues se pone arriba para ir dando el cambio y aquí lo que estás viendo. Pero bueno, de momento es bastante, lo que esperamos es que venga mucha gente, que las cosas que van entrando se vayan vendiendo, que con eso no solamente se están llevando algo importante, algo que les gusta, sino que están colaborando, están haciendo una obra social bastante importante, con un solo euro que pueda costar algo. Claro, claro, que aquí vamos, ya veo que un euro por un euro, vamos, que aquí vamos, me cargase mucho el bolsillo. Vamos a recordar, la dirección si te parece, para hacer un llamamiento, no sé si ya tenéis página web para hacer, para que la gente pueda visitarlo y venir a ver todas las cositas que hay. Sí, la página web es fundatul.es.org.es, la dirección, espérate, es calle Juan Ilescas, pero vamos, lo más exacto para encontrarlo es el polideportivo, a la derecha, ahí va a llegar todo el mundo, porque estamos muy visibles. Cambalache solidario, abierto desde ya, para venir a visitarlo y comprar y colaborar. Muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias a vosotros por estar aquí, y la señora presidenta, doña Remedios, pues debe de haber tenido algún imprevisto cuando no ha llegado. ¡Gracias a vosotros por estar aquí, y la señora presidenta, doña Remedios,